y bienvenidos a este nuevo vídeo soy Altinos19 y estamos aquí de nuevo en youtube a ver como como nos va y espero que bien porque estamos jugando free fire por primera vez en youtube yo ya jugué free fire anteriormente a ver cómo nos va y no mal como siempre todas las partidas a ver mire ese lag, mire ese lag ya si ya vivo todos los días a ver si me va bien vamos ahí está ese es super lag que me molesta no la plasma peca o sea no se hace mira por 4 para el m4 a 1 que no tengo ni aquí signo y tengo para el club aquí a ver cómo me va regreso después de tanto tiempo lo sé y desearía compensarlo pero no puedo porque no sé si tendré tiempo fuera tú no voy a pensar si ahorita encuentro un arma de corta y que no sea eso si quieres dame una barret me conformo con eso guayo tengo un chaleco al 1 un chaleco de cartón p en serio no se me coge mira el agua porque miren no sé no tengo mis fps no tan altos pero desearía tenerlos hola otro mira por 4 no esa es una corra que se arma en verdad que se arma un arma de corta p no hay nada tengo solo esta arma que ya me olvide cómo se llamaba a ver cómo no va bueno después de buscar supuestamente había una persona ahí no le he visto dónde está a mí me miró una escopeta vamos no no esperen ahí está vamos oye ya parece que tengo la escopeta de atlago a ver ya tengo inhalador una thompson guacho mamá momento me quieres no tú me quieres afuera tú tengo 30 balas a ver ya como les estaba diciendo después de tantísimo tiempo estoy jugando aquí para ver qué más puedo subir yo porque estoy viendo que ya somos 22 personas que me ven guacho muchas gracias recién me apareció una notificación que alguien se había suscrito gracias al quien se haya suscrito muchas gracias cada vez que veo una solución me da cuenta que la gente si le gusta a ver mis vídeos me dado cuenta me dado cuenta y espero muchas ansias poder seguir que ustedes aún lo sigan disfrutando esto me hace muy feliz a la bala a la miris el lag recuerden que no todos tenemos una buena computadora recuerden que yo te una ya saben una tengo una copa gamer pero y así no puedo tener fps salto no me sale no me sale la palabra ya ya no importa ya no importa qué voy a hacer mira para el club él y algunos se preguntarán al dino por qué estás por qué estás con otro nombre así temas personales y así no a la esa rayada y otros también se van a preguntar al dino por qué estás jugando free fire en vez de fornite así tengo fornite pero no me convence no puede ser what uy que fui que fui a ver no 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 puede ser ay es que no me sale a ver a mira me quiere venir a mira te quiero a ver a ver cómo me sale vamos me salió me salió me salió a ver cómo me sale esta jugada porque me viene a molestar y no me deja hablar por favor no por si acaso por acá sólo me queda un botiquín y f no más si me matan o no o espero que no me mate espero que no uy por favor no me mate estoy haciendo video a ver tengo inhalador tengo inhalador ah que me quiere levantar mira no no me da la gana de ponerle a poner mira no me mató no me mató no guacho me ha matado que pena que pena que pena me ha matado no soy bueno jugando por favor gente me me podréis perdonar a ver cómo me sale la otra partida que pena que penita solo a ver literal si hubiera tenido más cura literal podía hacerla pero no 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 me sale ala mira esta música me gusta mire ese pin tranquilito nada más ya gente espero que la siguiente me salga bien porque no esto no me ha salido bien la gente ya tiene su m60 ya tienen su eso no pude hacer nada me rompió la cabeza porque ella tiene más pin que yo y no me gusta eso alguien me puede decir cómo aumentar mis fps alguien en los comentarios si quieren me pueden ayudar un poquito para seguir subiendo estos videos porque a mí me gusta y me detiene ya saben enseñarme por favor enséñenme porque yo no puedo seguir viviendo así es que mi internet es una basura a lo mío a ver ahora el tema donde caemos caí en clock tower me matan aquí en la garita y no sé qué hacer caería en 1000 pero no como tengo ese pin de 141 y 138 que me está diciendo baja nomás y ya te vas a ganar no no voy a no voy a ganar ay qué pena gente qué pena son 40 personas vivas más probable es que me maten qué pena ahora qué haremos tengo que planear una nueva estrategia mire esos 200 no guacho no ya parece que estoy jugando en intonesia vamos también ala me da la mp 40 me sirve a ver tengo la no sé gente no dame esto dame esto esto me llama la atención muchísimo por favor que no me mate que tengo la bcs legendaria que que tiene su habilidad de pinchitos que contiene su silenciador incluido a ver dónde está no 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 voy a ver si puedo ir no para fall no a ver tengo un chaleco de cartón F no más a ver hay que tomar altura gente si si queréis usar esta arma bien sólo tenéis que tomar altura y ya hay punto lo malo es que no tengo botiquines si lo hago bien y si me lo encuentro por ahí distraído un poquito puedo aprovechar eso y pero por mí te voy a aglotear porque no quiero esperar la media hora ahí que salga de su matriguera vamos vamos tengo tengo chaleco al 3 ahora sí podemos hacerlo claro que sí un botiquín gracias a ver otro botiquín muchas gracias mira por dos vámonos cómo me quiere eso a ver a ver a ver vamos ah mira se dice el emote a no 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 era jajaja parece es que mucha gente me hace emote a mí y luego lo mato y me hace feliz a ver a ver a ver a ver a ver ah ya lo vi no puede ser en serio en serio vamos 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 que se puede gente que se puede vamos 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 tras ella mía con ese pin que vamos a hacer recuerden que estamos en latinoamérica jajaja claro que sí en esta región claramente y no pues no puede ser en serio en serio gracias no sé qué le pasa a esta cosa uy el sniper la venenosa la venenosa de tu ex a ver a ver ay sé que la venenosa es buena pero yo me no me prefiero esta bellezura a ver no ay what ay que le pasa a esta cosa ahora sí ya mp40 me la lleve no y mira me dice que está mala malísima botamos este cargador me boto esto y me pongo esto vamos sigamos buscando a gente a ver vamos a ver me mate a uno nada mal con la venenosa acá él me mata a mí a ver gracias ya va el tipo se me quedó mirando pobrecito pobrecito me da pena pero no no tenía un otro lo tengo acá en la casa no puede ser en serio en serio vamos lo mate vamos 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 dame eso dame 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 vamos necesito nada si quiero no puede ser no ya lo vi ya lo vi pero no me voy me voy porque no sé que arma tiene y prefiero rodearle no no ponte ahí está ahí está ya me fui ya me fui tipo no estoy ahí a ver si se pone un lugar lo malo es que no ya listo ahora sí ahora sí tengo a ver tipo dónde estás que quería ir nada más a comprar y tú vienes a molestarme el momento mientras estoy lavando aquí tranquilito tú vienes a malograrme el vídeo ya morí una vez no quiero perder otra vez quiero conseguirle a los sub un bulla por lo menos a ver dónde estás no puede ser qué ¿no? hay no o eso h A ver, ¿qué necesito? Ah, no necesito nada A ver, ¿qué tengo? Caja de tres Lo que sí me serviría es un reparador A ver Me llevo esto Lo sé No tiene skin de arma No tiene habilidades Pero igual es un arma Y este ya viene con su No, mira, hay un Danger Significa que hay gente Me llevo esto Vamos Ya, ya, espérate, espérate, espérate A ver Me maté a dos personas No Corre, corre Toma En tu cara No, no No, no Me bloqueé Me bloqueé Me bloqueé Cúrate Cúrate Estoy boquiado Estoy boquiadísimo Vamos, tranquilízate 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 What, 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 what Le rompimos la cabeza a mano Vamos, vamos Así se juega, gente Recuperamos la inversión Así decirlo nada más No puede ser Por favor, wey No puede ser De otro lado No Quiere venir conmigo No 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 se apotea casi tenía que matar al otro casi lo mato tengo que ir tengo que ir creo si me voy no aguacho bueno chicos espero que les haya gustado mucho el vídeo intenté darles un bulla pero hoy en día es muy difícil conseguirlo